En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Entre las alegrías que trae este año 2017, está para mí una muy particular. Si Dios concede la gracia, en unos pocos meses, un par de meses, estaré celebrando 25 años de vida sacerdotal. Le agradezco al Señor por esa misericordia, y le agradezco particularmente que en estos años, me ha permitido salir al encuentro de hermanos y hermanas de muy diversas edades y de muy diversas culturas. Por encargo de mi comunidad, he tenido ocasión de estar en lugares distantes para nosotros, como Seúl, como Tokio, como Hong Kong, y también en la otra dirección, como Londres, como Grimsby, como Lisboa. Y de norte a sur, en nuestra querida América, lo más al norte que he estado es en Edmonton, en Canadá, y lo más al sur, en Concepción, en Chile. Cuando miro el mapa, ese mapa de nuestro querido planeta, y trazo esas ciudades, a mí me resulta una cruz. Entre el norte y el sur, el oriente y el occidente, y pienso que eso es misericordia del Señor. Porque es descubrir cómo el Señor se convierte en pregunta y se convierte en respuesta en las más diversas culturas y situaciones. Por favor, tomar en cuenta los dos datos. Cristo no sólo es respuesta, Cristo es pregunta. Cristo es también cuestionamiento. Frente a una sociedad que está adoptando nuevos dogmas, y de esos dogmas tendremos mucho que hablar en estos días. Frente a una sociedad que da forcentados esos nuevos dogmas, nos corresponde a nosotros como cristianos, mantener viva la pregunta de Jesucristo. Y ese preguntar y esa pregunta de Cristo, sigue siendo tan actual y tan incómoda hoy, como lo ha sido a lo largo de los siglos. Así que, esa es parte de nuestra misión. Somos llamados a eso, somos llamados a hacer pregunta, no solamente a hacer respuesta. Y en nuestro camino de preguntas, tenemos muy buena compañía, particularmente en los jóvenes. Porque ser joven hasta cierto punto es eso, tener más preguntas que respuestas. El niño suele tener muchas respuestas, pero son todas las respuestas del papá, de la mamá. Lo que diga mi papi, lo que diga mi mami. Ese es el niño. El adulto ya tiene sus propias respuestas. Ya sabe lo que tiene que hacer. Quizás ya se ha acomodado, quizás se ha convertido insensiblemente en una especie de cómplice de un sistema. Así se hacen las cosas. Como así se hacen las cosas aquí, así las hago yo. Por eso el adulto a veces pierde la capacidad de preguntar. Entonces, los jóvenes, particularmente ese sector, esa franja de la sociedad, es la franja donde abundan las preguntas. Y por eso suelen ser incómodos los jóvenes. Porque cuestionan mucho de lo que nosotros consideramos como ya establecido. ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué tengo que hacer esto? Esas preguntas que son incómodas, debemos, me parece, como cristianos, debemos asociarlas a la gran pregunta del Padre, de Dios Padre. Este gran obispo norteamericano, reconocido por su don de predicación, de hecho está en proceso de beatificación, Fulton, se llama él Fulton Sheen, Fulton Sheen, decía que la gran pregunta es Cristo en la cruz. La gran pregunta que puede hacerse todo ser humano es, ¿por qué tú estás ahí? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tú estás ahí? Entonces, nuestro punto de partida es, Cristo es la gran pregunta, también es la gran respuesta, eso es lo paradójico. Es la gran pregunta del Padre. Es el gran cuestionamiento. Es el gran interrogante. O tal vez, es el despertador de nuestros más profundos interrogantes. Podemos decir que quien se pone en contacto con Cristo, empieza a sentir que renacen en su corazón una gran cantidad de inquietudes y preguntas. Y en ese sentido, Cristo está muy bien acompañado por una multitud de nuestros jóvenes, hombres y mujeres. Como lo indica el hermoso cartel, el afiche que tenemos, está la cruz al centro, rodeada de las nubes de la naturaleza y de la nube cibernética, con todas las redes sociales. Está el campo, está la ciudad, está el hombre, está la mujer y está la cruz. La cruz en muy buena compañía. Cristo en muy buena compañía o mejor, nuestros jóvenes en muy buena compañía. Así que, nuestro punto de partida es ese. Cristo interrogante del Padre, Cristo pregunta del Padre y nuestros jóvenes preguntas vivas dentro de la sociedad. Con esa breve introducción, pasemos al título de esta primera conferencia. Le he pedido a Germán que le demos como título, Definir sin limitar. Definir sin limitar. Bueno, es como un juego de palabras. A veces uno busca un título que tenga esa capacidad de, quizás, despertar alguna inquietud. Definir sin limitar. La juventud. Definir sin limitar. Bueno, para efectos de esta conferencia, definir tiene que ver con los conceptos, con las ideas. Y limitar tiene que ver con las personas. Definir quiere decir poner un fin. Limitar quiere decir poner un límite. Por eso el título tiene su paradoja. Porque estamos hablando de definir, pero sin limitar. La razón es que el definir lo aplicamos a los conceptos, a las ideas. Y el limitar lo aplicamos, o el no limitar lo aplicamos a las personas. ¿Qué es lo que queremos plantear en esta charla, en esta conferencia introductoria? ¿Qué es lo que queremos plantear? Vamos a decir que esta primera conferencia es una especie de aperitivo, tiene que serlo. Una especie de provocación. Una especie de invitación a dejarnos cuestionar y a dejarnos mover. ¿Y qué es lo que vamos a cuestionar en este caso? Vamos a cuestionar algunas de las afirmaciones más repetidas cuando se trata de pastoral juvenil. O sea, vamos a tomar en concreto siete, siete afirmaciones que son muy comunes. Muy comunes en pastoral juvenil. Comunes quiere decir que en esos recorridos, en esos caminos de Dios, donde el Señor me ha puesto, me los he encontrado en muy diversos lugares. Entonces, vamos a tomar siete afirmaciones que son muy comunes y las vamos a cuestionar. Las vamos a, nos vamos a preguntar qué límites están implícitos en esas afirmaciones o en esas propuestas o postulados que son muy comunes en la pastoral juvenil. Entonces, tomamos esas siete afirmaciones comunes, bastante frecuentes, y con esas siete afirmaciones vamos a buscar cuáles son siete realidades que tal vez nos hace falta mirar un poco más de frente. Lo mejor es ir entrando en cuáles son esas siete afirmaciones y darnos cuenta de que pueden ser cuestionadas, pueden ser interrogadas. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, la número uno, aquí la tengo. La número uno dice así, existe la idea, en muchas personas existe la idea de que en la pastoral juvenil todo tiene que ser divertido. Entonces, se puede poner entre comillas, veo mucha gente tomando sus apuntes, eso es siempre muy buena idea. Entonces, primera afirmación que nos vamos a dar el permiso de cuestionar, existe la idea, en muchas personas, no digo que sea necesariamente en ustedes, pero existe la idea de que la única manera de hacer pastoral juvenil es que las cosas sean divertidas, que todo sea divertido. La expresión que utilizan en inglés es esa palabra F-U-N, It will be fun, ¿no? Será divertido. Para invitar a los jóvenes, it will be fun. Va a ser divertido. O como quien dice, la vas a pasar bien. El postulado, la hipótesis que está por debajo de eso es que si no es divertido, no vas a poder llegar a los jóvenes. Si no es divertido, si no es, si no te vas a sentir bien, si no vas a estar a gusto, entonces no va a funcionar. Esa es la idea. It will be fun. Va a ser divertido, la vas a pasar bien. Y muchas veces, en las propuestas de pastoral juvenil, desde el principio, parece que fuera como una especie de, ¿qué digo yo? Como de dogma eso. Tiene que ser así. Entonces, si vamos a hablar de Jesús, tiene que ser un Jesús sonriente, un Jesús feliz, un Jesús contento, un Jesús optimista, porque tiene que ser divertido. Si no es divertido, no va a funcionar. Tiene que ser agradable, tiene que ser divertido. En muchos colegios, en una época, vino la idea, no sé si eso sucede en este colegio, pero igual tengo que decir lo que tengo que decir, hubiera la idea de que los Cristos, llagados, crucificados, sangrientos, no, eso no es para los jóvenes. A Cristo hay que presentarle un Jesús dinámico, un Jesús, un Jesús que les haga sentir optimistas, que les haga sentir bien. Entonces, empezaron a aparecer los Cristos de gimnasio. Conoces los Cristos de gimnasio. Los Cristos de gimnasio son los Cristos resucitados. El Cristo resucitado siempre tiene un cuerpazo. Yo pienso que, de fondo, ustedes me pueden hacer un análisis psicoanalítico, yo creo que yo tengo un problema, un problema con mi físico, y por eso creo que entro en conflicto con ese Cristo de gimnasio. Ustedes miran, sobre todo los Cristos resucitados, unas figuras, pero mire, es aquí el six pack. Ah, saben lo que es el six pack, ya me doy cuenta. Entonces, es el Cristo de los abdominales, los bíceps, aquí su tremendo estandarte. Y discreta, discretamente, unas manchitas rojas, que parecen como unos lunares por ahí en la mano. Es decir, todo lo que sea dolor, todo lo que sea sufrimiento, todo lo que sea pasarla mal, lo escondemos. Y que aparece un Cristo victorioso, repito, como recién salido del sauna, como recién salido del gimnasio. Ese tipo de pastoral, se hace muchas veces, porque tiene que ser divertido. Entonces, vamos a hacer un cartel. Bien, vamos a hacer un retiro de Semana Santa, pero, pero no, ¿quién va a llegar? ¿Qué jóvenes van a llegar a un retiro de Semana Santa? ¿Cómo podemos hacer un retiro de Semana Santa? No va a llegar nadie. No, pues entonces sacamos unas fotos, jóvenes sonrientes, jóvenes felices, grupo de jóvenes pasándola bien. Y tácitamente, ¿cuál es el mensaje que les estamos dando? Ven, ven con nosotros, la vas a pasar bien. Esto no empieza en la juventud. Yo pienso que de fondo, aquí hay una situación que es muy seria, y que empieza en la infancia, porque el Cristo de gimnasio, es el Cristo que creció siendo hermano del pato Donald. Porque efectivamente, el Cristo que se presenta en la pastoral infantil, es ese. Es un Cristo lleno de dibujitos animados, que se la pasa sonriendo, que en cualquier momento conversa con Mickey Mouse, o conversa con el pato Donald. Es un Cristo de dibujos animados. Entonces, el Cristo de la infancia, es el Cristo de dibujos animados, y el Cristo de la juventud, es el Cristo del gimnasio. Este es un encuentro de pastoral juvenil, no vamos a hablar demasiado sobre pastoral infantil, pero estoy sinceramente preocupado por eso. Sobre todo porque cuando yo miro los santos, y Perú tiene tres grandes, bueno, tiene muchos grandes, pero tres que recuerdo particularmente, por mi parentesco con la familia dominicana, Juan Macías, Martín de Porres, Rosa de Lima, a Rosa de Lima nadie le presentó un Jesús de dibujos animados. Rosa de Lima se enamoró del misterio de la cruz. En su casa, que se conserva en este sitio, ella lo que hacía era recorrer las estaciones de la cruz. Entonces, ¿qué es esa idea de que los niños, para que entren a clase de religión, tienen que ver la religión como otra serie de dibujos animados? Y los jóvenes para que estén acercándose a Dios, para que se acerquen a Dios, entonces toca presentarlos más o menos un Cristo que sea tipo Brad Pitt, o que sea otro actor así, súper apuesto, súper atlético. ¿Realmente tenemos que mostrar a Jesús así? ¿Qué hay detrás de eso? Pero sobre todo la palabra que más me preocupa es la palabra diversión. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra diversión? Tal vez algunos sí. Diversión, diversión significa, diversión significa, desvío. De hecho, en inglés, si tú vas por, muchas calles pasa eso, de pronto te encuentras un letrero, que obviamente en inglés se pronuncia distinto, no diversion, y tú ves, ¡ay, diversión! ¡Uy, guau! ¡Diversión! No, no es diversión en el sentido que va a ser agradable o chistoso. Diversión, lo que quiere decir es desvío. En la lengua castellana en el siglo XVI, aquella mujer que es un clásico de la literatura, Santa Teresa de Jesús, se pone a escribir y a ella se le iba, pues la pluma se le iba contando cosas, maravillas, anécdotas, recuerdos, y de repente dice ella, disculparéis que me he divertido mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Que cambié de tema, cambié mucho de tema, me fui por otros temas. Divertirse quiere decir verterse, divertirse, quiere decir verterse, derramarse en muy diversas partes. La diversión lo que está indicando es eso, diversión es dispersión, eso es lo que significa etimológicamente, diversión. Entonces, cuando nosotros planteamos una pastoral juvenil, que tiene que ser divertida, porque si no es divertida no va a llegar nadie, si no es divertido, los vamos a perder a todos, cuando planteamos ese tipo de pastoral juvenil, en el fondo lo que estamos diciendo es, esta gente no es capaz de mantener atención, esta gente no es capaz de, es decir, Cristo no es lo suficientemente interesante, eso es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, Cristo no es lo suficientemente interesante, como para que la gente se mantenga en Cristo. Entonces, como no puede mantenerse únicamente en Cristo, entonces tiene que ser distintas cosas, verterse en distintas cosas, dispersarse, derramarse en muchas cosas, ese es el sentido de diversión, diversión, eso es lo que significa. Entonces, ahí hay un peligro muy grande, porque en el fondo lo que estamos diciendo es, Cristo no es capaz de mantener la atención de la gente. O sea que, la primera frase, que espero que la hayas puesto entre comillas, hayan tus apuntes en alguna parte, es, la primera frase es, que todo sea divertido. Esa es la primera frase que estamos cuestionando. Y delante de esa frase, que espero que la has puesto entre comillas, que todo sea divertido, delante de esa frase, pones una flechita, y pones esta palabra, atención. Atención quiere decir, nuestros jóvenes tienen severos problemas de atención y de concentración. Y nosotros, en vez de afrontar el problema de la dispersión de la atención, lo que hacemos es acomodar la pastoral para que sea divertida. Oye el problema. Repito en cámara lenta esa afirmación. La mayor parte de nuestros niños y jóvenes tienen severos problemas de concentración y de atención. Y nosotros, en vez de afrontar el problema serio, el problema dramático, de la incapacidad de atención, en vez de afrontar ese problema, ¿qué es lo que estamos haciendo? Producir una pastoral divertida. Eso desde el punto de vista antropológico. Y desde el punto de vista cristológico, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, Cristo no es lo suficientemente interesante como para mantener la atención de la gente. Es interesante hacerse estas preguntas. Por favor, no tomen esta primera conferencia como las conclusiones. Esto es apenas para abrir, ¿no? Esto es para abrir. Y tú sabes que cuando uno tiene que abrir una discusión, uno es un poquito provocativo. Vamos a suscitar diálogo. Entonces, yo me atrevo a cuestionar que la pastoral juvenil tiene que ser divertida. Sobre todo por algo que comentábamos hace mucho en algunos retiros espirituales con religiosas. Y es que hace 50, 60 años, todo colegio católico tenía retiros espirituales. Hace 30 años, más o menos la época en la que yo estaba en esa etapa, hace 30, 35 años, se acabaron los retiros espirituales y empezaron las convivencias. Yo no digo que estén mal las convivencias, sino que el retiro espiritual lo dirigía a un sacerdote que predicaba y que confesaba. Después vinieron las convivencias y las convivencias las dirigen los psicólogos, los cuales, pues, ayudan a la gente a comprender su mundo interior, sus procesos emocionales. ¿Están mal las convivencias? Claro que no, están muy bien. Pero, ¿qué pasó con los retiros espirituales? Se perdieron en muchos colegios. ¿Retiro? ¡Retiro! Ah, no, no, eso es muy aburrido. No, pero vas a hacer un retiro. No, se van a aburrir terriblemente. Y aburrirlos es perderlos. Y si los perdemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? De manera que hace 60 años había retiros, hace 30, 35 años había convivencias. Lo último que hay, desde hace unos pocos años, lo que hay es, más o menos, salidas, paseos, encuentros. De manera que el protagonista hace 60 años era el sacerdote que confesaba, el protagonista hace 35 años era el psicólogo que ayudaba al joven a entenderse desde el punto de vista antropológico. Muchas veces el protagonista actual, ¿quién es? El animador. El animador que mantenga, ¿qué? Divertidos. Que estén divertidos. Entonces, vamos a hacer unos juegos. Miren, no se preocupen, muchachos, esto va a ser breve. Ustedes se van a divertir. Vengan para acá, nos vamos a reunir. Muy bien, en este momento, el juego que vamos a hacer es este. Todos nos ponemos de pie, luego todos aplaudimos. No es que eso esté mal. De hecho, de hecho, las actividades lúdicas son muy interesantes y muy importantes. Mi discusión, ¿cuál es? Que cuando empezamos a hacer los juegos, le quitamos la profundidad al análisis que hacían antes los psicólogos. Es decir, cada cosa se ha ido sustituyendo, ha ido sustituyendo a la anterior. Yo no digo que se dejen de hacer juegos. De hecho, jugar es una de las actividades que más ayuda a que uno se conozca y a que conozca a otras personas. Mi problema no es contra el juego. Mi problema es que se hacen juegos y ya pocas convivencias verdaderas se hacen. Y antes se hacían convivencias y pocos retiros. ¿Y qué pasó entonces con la confrontación de Cristo? Quedó sepultada. Quedó sepultada. Y los frutos que pagamos son muy altos. Los precios, digo, que pagamos son muy altos. Porque entonces resulta que cuando una persona no se ha acostumbrado a poner radicalmente a Jesucristo en el centro de su vida, cuando le llegan los problemas reales, duros de la vida, lo primero que sale es Cristo. ¿Cuándo sucede eso? En mi país eso se llama universidad. Entonces nosotros creemos que estamos evangelizando a los jóvenes porque más o menos los mantenemos durante un tiempo con cosas divertidas. Creemos que los tenemos. Pero apenas llega una confrontación real, una confrontación real es ¿tengo o no tengo sexo con mi novia? Esa es una confrontación real. Una confrontación real es ¿quedó embarazada? ¿aborta o no aborta? Esa es confrontación real. Una confrontación real es ¿me meto en este negocio que sé que es deshonesto pero me da mucha plata o no me meto en él? Esas son confrontaciones reales. Entonces cuando llega la vida real el Jesús Mickey Mouse el que era primo del pato Donald y el Jesús del gimnasio no sirven para nada. No sirven para nada. Esos Jesuces no sirven para nada. El único Jesús que realmente puede tener poder ahí es el Jesús que ha tomado su trono en tu vida. Si Jesús no ha tomado el trono en tu vida estás en serios problemas. Y si Jesús no ha tomado el trono en la vida de nuestros jóvenes lo único que va a suceder es la primera confrontación y están afuera. Están afuera. ¿Y dónde suele suceder eso? Suele suceder en la universidad. Entonces llegan a la universidad y se acabó. Entonces yo pensé estas son historias de la vida real en mi país Colombia. Comentario de una joven No, pues yo pertenecía a la Legión de María allá en el colegio teníamos muchas actividades teníamos fiestas teníamos reuniones fíjate todo lo divertido. Llegué a la universidad y resulta que bueno, pues varias de mis compañeras que son grandes amigas y que son muy lindas pues son lesbianas y yo veo que la iglesia no acepta el homosexualismo entonces yo no puedo creer en esa iglesia. ¿Te das cuenta? Apenas termina la fiesta apenas termina la diversión lo que aparece es que no hay verdadera presencia y reinado de Cristo. No hay verdadero reinado de Cristo. Entonces esa es la primera frase solo la primera atención son siete esta es solo la primera frase y tú el mi fan va a ser divertido no, tal vez no va a ser divertido pero esto nos deja muchas preguntas porque es más cómodo organizar una fiesta que sabemos que con toda seguridad los va a tener contentos un rato a empezar a preguntarnos por qué tienen problemas tan severos de atención o a empezar a preguntarnos por qué el Cristo en el que yo creo me resulta tan aburrido a mí porque quizás el primero que está aburrido soy yo yo estoy aburrido con Cristo estoy aburrido con Cristo ¿cómo se nota que yo religioso sacerdote estoy aburrido con Cristo? ¿eso cómo se nota? se nota en un dato muy sencillo que nos han enseñado a nuestros maestros se llama oración personal ¿por qué decae la oración personal en tantos agentes de pastoral en tantos sacerdotes en tantos religiosos? porque ese religioso esa religiosa empezó a sentirse aburrida con Cristo en el fondo la que está aburrida es ella y como ella está aburrida con Cristo como ella no sabe qué más decirle a Cristo en media hora de meditación entonces ella saca una conclusión muy lógica y es que si yo me aburro en media hora de meditación con absoluta probabilidad estos jóvenes se aburren si yo intento ponerle cinco minutos de meditación entonces fíjate todo lo que nos cuestiona esto ¿es Cristo la alegría de mi vida? ¿es Cristo manantial inagotable donde yo encuentro mi esperanza y mi alimento? te aseguro que un Martín de Porres jamás se sentía aburrido con Cristo te aseguro que un santo Toribio de Mogrovejo jamás se sentía aburrido de hablar de Cristo el beato Pablo VI decía en su famoso discurso en Filipinas yo nunca nunca terminaría de hablar de él el que está enamorado es así entonces fíjate como la mediocridad de nuestra vida espiritual se traduce en que nosotros le echamos la carga a los jóvenes diciendo todo tiene que ser divertido pero quizás el primero que está aburrido soy yo yo soy el primer aburrido segundo el segundo punto tiene que ver con la autoridad otra vez entre comillas esta frase con ellos todo tiene que ser negociado es decir tenemos la idea de que a los jóvenes les resulta prácticamente imposible aceptar autoridad esa es la idea que hay que ellos no pueden aceptar autoridad que con ellos todo tiene que ser negociado y es verdad que las negociaciones en el sentido de acuerdos acuerdos que luego se hacen respetar son uno de los caminos más interesantes de maduración psicológica de hecho de hecho bien manejados los acuerdos son exactamente el recurso que se necesita para que una persona aprenda que en esta vida todo tiene consecuencias nosotros tenemos un acuerdo tú rompiste ese acuerdo eso tiene consecuencias o sea yo no estoy en contra de que haya acuerdos ni más faltaba pero fíjate que aquí hay una palabra que es importante con ellos todo tiene que ser negociado la palabra todo es fundamental aquí todo tiene que ser negociado les voy a dar un ejemplo como la realidad que más conozco es la de mi país entonces bueno pues de ahí viene la mayor parte de mis ejemplos lo cual sirve mucho porque entonces ustedes pueden sacar como conclusión de las conferencias que yo de oye que mal que está Colombia que mal que está esa Colombia o tal vez ustedes se pueden preguntar y por aquí está sucediendo lo mismo interesante que se hagan esa pregunta entonces mire por ejemplo esto colegio de padres dominicos no digo cual colegio de padres dominicos en la república de Colombia nos vamos para lo que antes se llamaba retiro pero ahora se llama convivencia son estudiantes de último año de secundaria o sea ese año se gradúan salen del colegio van a ir a una convivencia pero resulta que la convivencia por el dogma anterior que dijimos que todo tiene que ser divertido la convivencia se hace en un lugar espectacular que realmente es más un lugar de vacaciones entonces nos vamos a un clima muy agradable que tiene playa que tiene muchas cosas y se supone que ahí vamos a tener la convivencia y entonces empiezan los muchachos este es un colegio de solo varones empiezan los muchachos a hacer chiste con el tema del trago son muchachos de 16 17 18 años o sea la inmensa mayoría son menores de edad pero empiezan a hacer chistes con el trago con que van a esconder el trago con que meten media botella de aguardiente con que el otro está llevando lo único que no llevan sorry decirlo es tequila eso no llevan pero o sea se pierden lo mejor dirá lo de verdad pero pero llevan el traguito llevan su trago entonces el rector les dice el rector del colegio un sacerdote les dice no 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 esa no es la idea o sea el rector todavía le queda algo de conciencia él dice esta es la última vez que más o menos más o menos voy a tener algo parecido a predicación con estos muchachos entonces hace un negocio el negocio es bueno como vamos a salir el viernes y tenemos que regresar un lunes que es lunes festivo entonces trabajamos serio sábado y domingo y ya el domingo por la noche hacemos una reunioncita entendiéndose que ahí viene el trago es decir viene el negocio no primero ustedes están juiciosos en la misa y después yo los dejo a ustedes emborracharse ese es el tipo de consenso al que me refiero aquí ese es el tipo de consenso un consenso que en el fondo lo que hace es otorgarle derechos al pecado dicho de una manera cruda dicho de una manera así salvaje hay un modo modo de consenso que consiste en darle derechos al pecado es decir si quieres pues hay que encontrarle el horario al pecado más o menos lo que han hecho muchas ciudades en tantísimos lugares del mundo no tácitamente se rechaza la prostitución pero que es lo que termina existiendo una zona de tolerancia un distrito rojo un lugar donde en el fondo si hay prostitución entonces ese es el tipo de negociación que nosotros trasladamos a veces en el trabajo con los jóvenes es decir se supone que vamos a trabajar por la predicación del evangelio se supone que vamos a trabajar por la santidad se supone que vamos a trabajar por la vida cristiana pero también de vez en cuando una borrachera unos cuantos que estén por ahí bien perdidos podridos de la borrachera pues eso también cabe con el agravante de que muchas veces lo que se ha logrado edificar con tanto tanto trabajo se pierde en un evento de estos en una situación de estas ese es el problema entonces la frase que estamos cuestionando es esta todo tiene que ser negociado y yo pregunto ¿por qué tenemos esa manera de pensar? ¿por qué decimos que todo tiene que ser negociado? porque en el fondo dudamos de que ellos puedan respetar una autoridad todo el tiempo pero resulta que la gente que más cree en la autoridad son los jóvenes ¿qué? ¿qué? ¿sí? la gente que más cree en la autoridad son los jóvenes quien esté en desacuerdo conmigo por favor lea cualquiera de los centenares de estudios que se han hecho sobre pandillas juveniles no hay régimen de autoridad más vertical brutal dictatorial unívoco no hay nada más autoritario que una pandilla y el fenómeno de las pandillas juveniles no está disminuyendo no está disminuyendo está creciendo ¿y qué tipo de obediencia piden los jefes de pandilla? ¿qué tipo de órdenes dan? depende de la pandilla las más salvajes las más salvajes en América son las pandillas que están en Centroamérica particularmente en Salvador y en Honduras tristemente para esos países que amo tanto y que he visitado las peores pandillas están ahí hay sobre todo una pandilla ya las llaman maras hay unas pandillas hay una de estas maras que tiene un nombre internacional la mara salvatrucha busquen en internet mara salvatrucha usted encontrará la realidad salvaje los que más creen en la autoridad son los jóvenes ustedes dirán no pues es que ese es problema de jóvenes desadaptados esos son los muchachos y sobre todo los varones porque los varones sabemos que son así agresivos pero las niñas así se portan bien ay Dios yo primero verifique que esa puerta estuviera sin llave para cualquier emergencia las niñas las jovencitas de 16 17 18 19 20 21 son impresionantemente obedientes yo sé que las mamás van a decir pero serán las hijas de mis vecinas serán las hijas del otro barrio mi hija no es así querida mamá me permito sugerirte que observes con mayor atención a tu hija obsérvala con mayor atención tu hija si es obediente o sea no es obediente a ti seamos claros no es obediente a la mamá pero si es obediente cuáles son las obediencias de los jóvenes las modas por ejemplo las modas cuando estaba haciendo mi tiempo de doctorado en Irlanda yo ayudaba en la pastoral hispana en ese país me acuerdo mucho una amiga mexicana esta historia ya la he contado relativamente joven veintitantos años nos hicimos buenos amigos allá un día me cuenta ella tengo algo que decirte yo no tenía ni idea que podía hacer que le había salido un nuevo trabajo que se devolvía a su país yo que iba a saber no no sé que es me acabo de hacer un tatuaje para ella era la gran noticia un tatuaje entonces en la parte superior de la espalda se había hecho un tatuaje esa era una noticia para ella y yo me hago esta pregunta ¿por qué ese tatuaje era algo que le producía a ella alegría y por qué me lo cuenta como una noticia te aseguro que esa muchacha no le hace caso al papá ni a la mamá al papa Ratzinger no al papa Francisco tal vez sí y ahí lo dejo pero bueno el hecho es que esta muchacha me dice me hice ese tatuaje ¿por qué era importante para ella? como a mí nunca me han gustado los tatuajes nunca pues para mí no era algo que me produjera alegría a mí me produjo fue curiosidad porque a ella eso le gustaba y por qué lo compartía como una noticia como decir tengo novio como decir me subieron de sueldo en el trabajo es que era con esa cara que lo decía ¿sabes por qué? porque todas sus amigas irlandesas tenían tatuajes o sea por fin soy como todas esa era la cara que ella tenía por fin soy como todas es decir por fin tengo pertenencia eso lo vamos a hablar luego sé que se va a mencionar luego cuando comentemos posmodernidad porque es una de las características de la posmodernidad la necesidad de pertenencia al círculo pequeño y en ese círculo pequeño obediencia radical por fin tengo mi tatuaje es decir ya soy como todas esto lo explota por supuesto el marketing para ti que eres rebelde que eres joven tenemos las nuevas zapatillas el burro un mes después todos los muchachos con zapatillas el burro eso es obediencia eso es obediencia hay una marca que utiliza que utiliza en el marketing todo lo que es contrario a la iglesia eso incluye homosexualismo y otro poco de barbaridades esa marca se llama desigual es una marca española desigual explota exactamente esto para ti que eres rebelde mira tu estilo que es único y a mi me causa una gracia porque resulta que el estilo único luego lo tienen todos que es exactamente único en un estilo que luego tiene todo el mundo o sea que si son obedientes claro que son obedientes y de hecho también dentro de la iglesia son obedientes ¿qué dices? ¿sí? ¿sí? las comunidades que están teniendo vocaciones este será otro tema que se comentará en su momento las comunidades que están teniendo vocaciones son las comunidades que tienen claro el tema de la obediencia a veces hasta la exageración hasta la exageración o sea que ahí hay un tema que es provocativo pasemos al tercero porque si no no terminamos nunca esta es una nueva moda esta es noticia de última actualidad de una nueva moda que ha surgido en los Estados Unidos de América y estoy completamente seguro que como tantas otras cosas vamos a terminar repitiéndolas aquí porque así somos se llaman los espacios seguros safe spaces safe spaces ¿qué es un safe space? literalmente un espacio seguro un espacio seguro es una declaración que se hace en un determinado lugar típicamente un college una universidad para los más jóvenes en Estados Unidos un espacio seguro es un lugar donde nadie te cuestiona nada entonces si tú por ejemplo eres hombre pero ese día decidiste ir con brasier ¿por qué te parece que esa es la manera adecuada de ir? y vas con brasier y te depilas las piernas y luego apareces con una tanga o lo que sea entonces ese es un safe space safe space quiere decir nadie te va a cuestionar tus opciones y ahí la idea ¿por qué yo estoy comentando esto aquí? porque ustedes dirán bueno pero eso sucederá en unos lugares absolutamente degenerados de una cultura decadente no hay colleges católicos supuestamente que se declaran espacios seguros sobre todo para proteger el tema de la tolerancia en la diversidad sexual sobre todo para eso es decir hay lugares donde se está considerando que la única manera de hacer un trabajo pastoral con jóvenes es a base de estos llamados espacios seguros como quien dice yo no voy a cuestionar nada de ti no voy a cuestionar nada de tu peinado no voy a cuestionar nada de tu piercing no voy a cuestionar nada de tu identidad sexual no voy a cuestionar nada de ti es decir eso como prerequisito para la evangelización yo me atrevo a cuestionar esa manera de pensar se parece mucho a lo que antes hemos dicho de la autoridad se parece mucho yo me atrevo a cuestionar esa manera de pensar me atrevo a cuestionar que la manera de acercarse a un joven tenga que ser esa me atrevo a cuestionar eso que el modo de acercarse a la juventud sea a través de yo no voy a cambiar nada en ti ahora bien yo reconozco que en un encuentro casual yo reconozco que en una primera aproximación es evidente que yo no voy a cambiar a la persona en una primera aproximación si yo como sacerdote le pongo como requisito a un joven mire usted tiene que cambiarse el peinado tiene que acortarse las uñas por favor bañese por favor escoja uno de estos cinco desodorantes si yo le voy a poner todas esas condiciones obviamente que nunca nadie pero yo no me estoy refiriendo aquí a las conductas de entrada me estoy refiriendo a la declaración de espacios seguros donde las personas de modo habitual y constitucionario llevan este tipo de comportamiento porque si no no hay nada que hacer con ellos y cual es la gran pregunta ahí la gran pregunta ahí es a que le tenemos miedo y a que le tienen miedo ellos fíjate que en algún lugar de tus apuntes tienen que ir apareciendo las grandes preguntas las grandes preguntas son el déficit de atención y que estamos haciendo con eso porque nosotros perdemos autoridad mientras que otros la ganan la otra pregunta en la que estamos el tema del miedo a que le tienen miedo a que le tienen miedo el estado de Estados Unidos donde mayor población juvenil se encuentra en etapa de college y de universidad es California y en California incluyendo algunos parientes míos para dolor de mi alma el apoyo a Hillary Clinton era total absoluto ¿por qué? porque Hillary Clinton es de esta idea de que a cada uno hay que respetarle la manera como quiera presentarse ustedes saben lo que está pasando con los niños transgénero en el mundo es exactamente eso un niño llega un día al colegio y dice de hoy en adelante no me llamo Luis me llamo Luisa todos tenéis que llamarme Luisa ¿entendéis? y el que se burle una multa y el profesor que no le diga Luisa otra multa y si el colegio no le permite entrar a la nueva Luisa al baño de las niñas otra multa así está el mundo entonces ¿qué es un safe space? un safe space es un lugar donde yo puedo ser por tres durante tres meses fui niña y luego durante seis meses fui niño y ahora soy queer y después no sé qué voy a hacer lo voy a pensar mañana te cuento un safe space es eso lo triste no es solamente que eso esté pasando lo triste es que hay gente en la iglesia católica que cree que eso hay que apoyarlo eso es lo triste yo sé que eso está un poco lejos de lo que encontramos en realidades como Perú como Colombia pero es que para allá vamos para allá vamos ya en una isla como Puerto Rico que tiene tanta presencia latina nuestros hermanos dominicos tienen ese problema es que es una locura lo que está sucediendo imagínate que para el uso de los baños tienen que utilizar lo que se llama en Puerto Rico protocolos ¿sabes qué es un protocolo? un protocolo son horas determinadas en las cuales por ejemplo las niñas no pueden ir al baño de niñas ¿qué estás diciendo? mira en ese colegio tienen dos recreos o descansos el segundo descanso digamos que es de 11 a 11 y 40 en ese segundo descanso entre las 11 y media y las 11 y 40 el reglamento del colegio el protocolo del colegio dice que las niñas las chicas no pueden ir al baño de chicas entre 11 y 30 y 11 y 40 ¿por qué? porque ese es el espacio en el cual los niños transgénero del colegio católico van a ir al baño de niñas y ya te estoy diciendo Puerto Rico no te estoy diciendo Inglaterra no te estoy diciendo Alemania te estoy diciendo Puerto Rico eso viene para acá eso viene para acá ustedes saben qué tipo de leyes se están queriendo imponer porque no se llama aprobar imponer en Perú si saben ¿no? si lo tienen claro bueno algunas no saben de qué estoy hablando me preocupa mucho sobre todo las religiosas me preocupa muchísimo porque es que tenemos que estar muy muy claros en esto y hay que ir no uno dos tres pasos adelante por eso les estoy hablando de este tema sigamos cuarto cuarto ya se sabe que van a caer esta es otra otra frase entre comillas por ejemplo ya se sabe que van a beber ya se sabe que van a ver pornografía ya se sabe que van a fumar ya se sabe que se van a drogar ya se sabe que se van a masturbar ya se sabe que van a tener relaciones oiga de hace tiempo estamos entrando en una resignación con el pecado porque no hay otro nombre que darle eso una resignación con el pecado tú te imaginas una mujer que se esté casando y le diga a una amiga pues yo sé que mi esposo va a ser infiel tú te imaginas eso hay un chiste muy flojo muy malo en mi país sobre eso que un señor se estaba casando y entonces hizo esta oración Dios mío Dios mío que mi mujer no me engañe pero si me engaña que yo no me dé cuenta y si me doy cuenta que no se me dé nada esas son las oraciones oye que es esa resignación esa resignación y fíjate que esto va en absoluta contravía con lo que nos han dicho todos los papas desde Pablo VI hasta hoy con respecto a la juventud el mensaje de los papas en todas las jornadas de la juventud siempre es el mismo lo dicen con otras palabras jóvenes aprended a ir en contravía jóvenes esta es la etapa de los grandes desafíos la juventud se hizo para el heroísmo no para el pecado esas son frases de los papas pero muchas veces en la pastoral nosotros entramos en una especie de resignación ya se sabe que ya se sabe que ya se sabe que eso se llama resignación y yo hago una pregunta el mundo en donde evangelizó San Pablo ese mundo San Pablo ¿te acuerdas? un señor llamado Pablo Pablo de Tarso San Pablo bueno ese el mundo que evangelizó San Pablo ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era ese mundo? ¿qué tal que San Pablo hubiera utilizado los estándares de los que hoy a veces se habla de una manera tan liviana ¿cómo era ese mundo? particularmente me llamó siempre la atención la labor evangelizadora de Pablo en el puerto de Corinto porque dentro de un mundo pagano y por lo tanto promiscuo y por lo tanto depravado en tantos aspectos Corinto sobresalía como la ciudad corrupta por excelencia tanto que decirle a una mujer Corintia era como decirle prostituta eso era Corinto y allá Pablo forma una comunidad cristiana ¿has leído Primera Corintios capítulo 7? Primera Corintios capítulo 7 ¿te acuerdas? lo que dice San Pablo en Primera Corintios 7 elogio de la virginidad para mí lo mejor sería que todos estuvieran como yo pero si no pues entonces cásense no está proponiendo ni promiscuidad ni homosexualismo ni nada lo que está diciendo es el ideal más alto el estado de vida más alto se llama virginidad por el reino de los cielos si ese no es tu llamado está bien que te cases no pasa nada date cuenta ¿y a quién le está diciendo San Pablo esas palabras? a un grupo de monjes esenios que llevan años de ayuno en el Sinaí ¿no? esas muchachas corintias estaban acostumbradas a todas las degeneraciones que hoy abundan tristemente el pecado no sabe otra cosa sino repetirse las mismas cosas que encontramos hoy las famosas sex shop donde venden todo tipo de juguetes sexuales y cosas para aumentar el deseo ya existían en Grecia y en Roma los prostíbulos la pornografía todo lo mismo una de las cosas muy tristes de estas dos ciudades que fueron cubiertas por el Vesubio Pompeya y Herculano es que pues como cayó esa cantidad de ceniza caliente que sepultó estas ciudades realmente la vida quedó detenida y cuando luego empiezan los investigadores y los arqueólogos a quitar con mucho cuidado todo eso aparece la realidad de un pueblo que quedó congelado en el tiempo y lo que aparece por ejemplo es la zona de prostíbulos y como funcionaban los prostíbulos en Herculano y en Pompeya repletos de pornografía repletos de pornografía porque el pecado no sabe sino repetirse ese fue el mundo donde evangelizó San Pablo y yo hago una pregunta es que Cristo es más chiquito ahora es que Cristo es más débil ahora es que no dice la carta a los hebreos él es el mismo ayer hoy y siempre entonces porque esa resignación nuestra frente a la droga no que hay que hacer con la droga pues legalizarla y con la pornografía pues que la consuman y frente a la pederastia pues legalizarla ya hay partidos políticos en Holanda y en Italia que yo sepa donde tienen como plataforma llegar a la legalización de la pederastia pero no la llaman pederastia sabes como la llaman educación sexual interactiva para allá va para allá va el norte de Italia para allá va Holanda y no sé qué otro porque esa resignación nuestra frente al pecado porque esa manera de pensar van a terminar haciéndolo no entonces fíjate que la mediocridad no está en primer lugar en ellos esto es lo que yo quiero destacar la mediocridad está en primer lugar en nosotros como lo decía hermosamente el Papa Benedicto cuando inauguró el año de la fe lo decía preciosamente la fe el don de la fe nos recuerda que no podemos dar nada por descontado ese es el problema que nosotros damos las cosas por descontadas ese es el problema damos por descontado que van a mantenerse los mismos valores los mismos principios y cuando el mundo se nos acaba entonces entramos en resignación llevamos uno dos tres cuatro cinco de por si la juventud es rebelde ya eso no necesita más explicación ya hemos dado el caso no es cierto que de por si la juventud sea rebelde sabes que pasa con los jóvenes ellos saben a quien le creen y a quien no eso es lo que pasa para estar con los jóvenes para predicar a los jóvenes para mover a los jóvenes no se necesita ser particularmente divertido ni nada de esto lo que hay que hacer es convincente y la única manera de ser convincente es estar en primer lugar convencido y en segundo lugar coherente es eso lo que se necesita entonces el problema es un problema de autenticidad en el avión en el que venía para acá estaba leyendo sobre un encuentro de un gurú de la India este hombre que predica una mezcla entre yoga hinduismo meditación búsqueda de la paz la felicidad la armonía ese tipo de gurú que sale cada cierto tiempo y que adquiere gran popularidad la gente lo llama cariñosamente Sri 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 es tan difícil de pronunciar eso para mí pero se escribe así S-R-I S-R-I así lo llaman los que son amigos de él es una persona que digamos tiene una cara amable Sri Sri y él predica todo este tipo de cosas y él habla sobre la armonía entre las naciones sobre la paz en los pueblos sobre la reconciliación en las familias es un hombre que por edad yo diría que tiene más de 60 probablemente 70 aunque soy muy malo para calcular edades únicamente sé que Germán tendrá 31 32 entonces Sri Sri es un hombre que tiene más de 60 entre 60 y 70 años dirigió una especie de retiro espiritual en San José de Costa Rica no hace mucho este señor dirige su retiro espiritual no es un joven no está contando cosas divertidas no está hablando lugares comunes y quienes asisten ahí papás mamás abuelitos y y y jóvenes y jóvenes el problema de los jóvenes no es la edad por favor no los tratemos como tontos y tampoco pensemos que ellos tienen mentalidad de gueto eso no es cierto el problema no es la edad a veces se vuelve como un dogma al joven solo lo evangeliza a otro joven mentira mentira eso no es cierto el apóstol joven según toda la tradición era San Juan San Juan el evangelista el apóstol joven y tú miras con quienes estaba San Juan y era con hombres mucho mayores fue primero discípulo del bautista luego discípulo de Cristo que eran contemporáneos como sabemos no el joven no necesita el joven no necesita ser evangelizado por otros jóvenes el joven necesita ser evangelizado por alguien que tenga autoridad porque es coherente eso si lo reclaman ellos apenas te detectan la mentira los perdiste ahí si los pierdes y tú puedes ser la hermana que lleva impecable su hábito que tiene todo organizado que tiene el horario perfecto que tiene la música perfecta y de pronto como ellos son así todos capaces de cuestionar entonces le hacen la pregunta que le hicieron una vez a una religiosa a mi no se me olvida eso una hermanita que tenía organizado su encuentro con unas jovencitas del colegio y las tenía muy bien y ya ya tenía todo organizado los horarios todo la vajilla las sillas así como son a veces las religiosas tan linda la religiosa y entonces cuando ya reúne a todas las muchachas que iban a pasar como unos dos o tres días entonces les dice ¿alguna pregunta chicas? ella estaba pensando en el horario en el café en la dormida y dice por allá una así bien rebelde ¿no? dice si yo tengo una pregunta ¿de qué se trata hija? ella así muy maternal ¿de qué se trata hija? es que yo quería hacerle una pregunta a usted a usted ya está esa no se lo esperaba ella prefería que se hubiera hablado del horario el presupuesto la puerta la silla la cama la araña lo que sea ¿es verdad que ustedes las religiosas son esposas de Cristo? ¿usted es esposa de Cristo? imagínense esa pregunta 10 de la noche por allá en una casa y esta pues dice si, si, si ella se acomoda si, si hija claro que si nosotros me extraña tu pregunta pero bienvenida ella todavía está compuesta y le dice a la muchacha ¿y su esposo le da mala vida? oye la pregunta oye la pregunta ¿y su esposo le da mala vida? ¿y por qué me dices eso? yo no la veo feliz a usted yo no la veo feliz a usted entonces ¿de qué sirve que todo funcione como un relojito? ¿de qué sirve que ya les tengas la canción que las va a motivar? ¿de qué sirve que les tengas la sala de las lágrimas donde se van a conmover y llorarán? ¿de qué sirve que les tengas las carticas que les van a mandar los papás los primos los amigos? ¿de qué sirve todo eso si cuando te miran a los ojos no ven la alegría de una persona que tiene a Cristo en el corazón? entonces no es que los jóvenes sean rebeldes no ellos reclaman eso y donde no lo ven no lo creen donde no lo ven no lo creen entonces ¿qué es lo que pasa en la pandilla? lo que pasa en la pandilla es que el jefe de la pandilla dice pues yo soy un matón y si es un matón ellos viven en su mundo de redes esa es otra que va entre comillas ya estamos terminando pero téngase presente que empezamos un poquito tarde ellos viven en su mundo de redes eso es cierto eso es cierto pero hay una característica que conviene examinar ¿saben ustedes cuál es la red más interesante para estudiar? aquí vamos a ver si la pusieron aquí ahí veo yo twitter yahoo vimeo inlink soundcloud instagram pinterest repitieron algunas porque se les acabaron whatsapp más twitter bebo tumblr facebook hay una que no está ahí pequeña corrección hay una que no está ahí y es muy importante para los jóvenes hoy se llama snapchat snapchat mire snapchat es interesantísima para estudiar la realidad juvenil ¿por qué? ¿sabes qué es snapchat? snapchat nació como un modo de compartir el instante el instante ojo que esta es una clave para la posmodernidad snapchat nació para compartir el instante por ejemplo resulta que estoy en lima y yo estoy suscrito a snapchat estoy en lima y me encuentro con mi amiga ahí está mi amiga me encontré con mi amiga entonces nos tomamos una selfie o por supuesto una selfie con mi amiga y le mando y le mando a mi otra amiga en Bogotá y le digo mira con quien estoy le estoy compartiendo ¿qué? el instante ¿y qué sucede después de que la otra persona ve la foto? se desaparece estoy preocupado porque veo perdidas algunas de las religiosas aquí no se sientan regañadas pero si ustedes no están al tanto de estos temas que sirva este curso para que se actualicen por favor porque es que nuestra gente está en esto y si no comprendemos este lenguaje si no entendemos lo que está pasando ahí se nos va ahí sí que los perdemos ahí sí que los perdemos snapchat entonces en snapchat ¿cómo es? yo me tomo mi foto con mi amiguita y le mando la foto a la otra amiga y le digo mira con quien estoy y ella mira esa foto y después de unos breves segundos se desapareció para siempre para siempre los adultos hacemos esa cara que tú acabaste de hacer señora la que está detrás de ti hermanita hacemos esa cara yo hice la misma cara cuando me explicaron que es snapchat que yo no estoy suscrito a snapchat yo decía pero ¿cuál es el sentido de una foto que se borra? pues ¿para qué? o sea ¿para qué eso? de inmediato muchos dijeron que el propósito era que muchas de esas fotos eran íntimas son parte de un fenómeno horroroso que se llama sexting sexting es mandar fotos explícitas a personas usualmente novios novias compartiendo cosas que se supone que no deberían ser públicas pero la gente las comparte entonces durante mucho tiempo los que analizaban el tema del snapchat decían claro es que ellos quieren que las fotos se borren pues porque son fotos explícitas si una muchacha está mandando fotos de su cuerpo pues no quiere que esas fotos queden por ahí no la razón no es esa la razón no es esa o bueno no es la única razón la razón principal ¿cuál es? que si yo sé que una cosa va a quedar grabada en algún sitio me toca cuidarme mucho de lo que voy a decir por ejemplo si yo voy a decir Colombia jamás ha tenido un presidente de la calidad de la altura y la nobleza de Juan Manuel Santos bueno eso no es lo que yo pienso por cierto pero supongamos que yo dijera esa frase esa frase queda grabada si yo la pongo como un estado en Facebook eso queda grabado y si yo borro el estado en Facebook eso queda grabado por eso se dice internet tiene memoria entonces Snapchat que yo creo que también tiene memoria pero ellos se venden de otra manera Snapchat se vende como un internet sin memoria y ¿sabes por qué? porque se supone que eso te permite expresarte exactamente como tú eres o sea ¿qué hay detrás de Snapchat? hay un anhelo de una palabra que todo ser humano busca ¿cuál es esa palabra? verdad poder mostrarme como soy entonces salgo de un examen me fue mal en el examen estoy que reviento de la ira me tomo una foto y le mando a mis amigos la foto y digo así me siento pero como la foto se va a borrar yo puedo mostrar la foto como es si yo publicara esa misma foto en Facebook ahí queda para siempre la foto con la mueca esa horrible por eso inventaron Snapchat o sea que en el fondo ¿qué hay en Snapchat? tu verdad o sea ¿qué hay en el fondo ahí? el anhelo de ser verdadero el anhelo de poder ser poder ser a fondo lo que yo soy terminemos terminemos nuestra última frase bueno ya lo hemos dicho es imposible exigir castidad saben que los últimos estudios demuestran que los llamados millenial o millenials es decir la gente que ha nacido alrededor del año 2000 son gente que está teniendo menos sexo que los que tenían la actividad sexual que tenían sus antecesores a la misma edad ese es un fenómeno que no sé si alcancemos a analizarlo en este curso pero es muy interesante porque ese fenómeno muestra que otro de los dogmas que nosotros creíamos inamovible en realidad era temporal y ese dogma era que la juventud está repleta de sexo por todas partes no es cierto el primer país que mostró una tendencia contraria fue Japón Japón es uno de los países que tiene mayor proporción de juventud en completo estado de virginidad tanto hombres como mujeres pero la razón no es religiosa la razón no es filosófica la razón es de hastío radical del ser humano esa es la razón hay un nombre yo no me sé ese nombre en japonés pero hay un nombre para esas personas los japoneses los japoneses jóvenes fueron los primeros que empezaron con esto ustedes saben que Japón va a la vanguardia en muchos temas de tecnología entonces los temas de redes sociales han tenido impacto en Japón mucho antes que en otros puntos en otras partes entonces en Japón ya se presenta desde hace tiempo ese fenómeno que se caracteriza porque la gente no tiene ningún interés en sexo en Inglaterra en Gran Bretaña a esas personas las llaman ACES ACEs los ACEs significa personas sin ningún interés en sexo sin absolutamente ningún interés en sexo de nuevo la razón de ellos no es religiosa no es por Cristo no es por el Evangelio no es por la Iglesia ni siquiera es por la moral es por una especie de fastidio del ser humano y por una especie de egoísmo pero por qué les estoy comentando de los ACEs en Gran Bretaña y por qué les estoy comentando este fenómeno tan interesante que ya lleva años en Japón y que una vez más amenaza la continuidad de la raza japonesa en el mundo ese es otro tema interesante ¿por qué les estoy contando esto? porque durante muchos años fue casi un dogma en la pastoral católica que si tú tienes en una reunión tú tienes muchachos y muchachas y empiezan a surgir noviazgos lo mejor es que no toques temas jartos temas antipáticos temas de anticonceptivos y temas de pureza y temas de castidad entonces muchos de los que trabajan o trabajaban en pastoral juvenil hasta hace poco y me imagino que todavía ahora toman esa actitud es decir es preferible tener a los muchachos y a las muchachas pero no toquemos esos temas o sea en el fondo saben que esta gente seguramente debe estar teniendo sexo pero no nos metamos con eso pasemos por encima de eso y más bien hablemos de otros temas como por ejemplo el compromiso mundial que hay que tener para evitar el calentamiento global o sea que ellos se calienten todo lo que quieran pero pero evitemos con tal de que no calienten el planeta ahí no hay ningún problema esa es la realidad de mucha pastoral juvenil y esos temas no se tocan esos temas no se tocan en este sentido los primeros desastres empezaron a suceder de los estudios que yo tengo de lo que yo puedo observar en Alemania en Alemania fue donde empezó esa tendencia a no nos metamos en la vida de las personas es decir suponemos que ellos deben estar teniendo sus sexos sus cosas pero ese es asunto de ellos gravísimo esa tendencia luego se volvió realmente universal y porque les estoy contando lo de Gran Bretaña con los ACEs y lo de Japón para demostrar que en el fondo la castidad siempre fue posible y siempre es posible siempre somos nosotros los que hemos fallado en nuestra fe en nuestra capacidad de creer quien es Jesucristo y cuanto puede Jesucristo somos nosotros nosotros los que hemos fallado en eso bueno entonces grandes temas grandes temas que hay que ver en la pastoral juvenil el déficit de atención a quien reconocen como autoridad a que tienen miedo ellos por favor termine de escribir preguntas porque esto es lo que va a servir para luego por la tarde a quien tienen miedo ellos y a que tenemos miedo nosotros luego el tema del dolor los dolores que llevan por dentro de que se están escondiendo el tema de la justicia la sociedad no les resulta creíble el tema de la verdad tú puedes ser todo lo que quieras con hábito sin hábito grande chiquito feo bonito eso no importa cuando empiecen a descubrirte grietas e incoherencias hasta ahí llegaste no se les olvide la pregunta de la muchacha ¿y su esposo le da mala vida? yo no la veo feliz hermana ¿su esposo le da mala vida? eso es grave y luego el tema del amor donde aparece verdadero amor la castidad se vuelve posible donde no hay amor pues vienen todos los sustitutos y los sucedáneos bueno esta es la introducción esto es apenas la invitación esta es la provocación para iniciar con impulso nuestras discusiones sobre pastoral juvenil en que estamos acertando en que nos hace falta crecer gloria al padre al hijo y al espíritu santo gracias 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 Amén.